La Rueda de Prensa Nos queda mucho trabajo por hacer durante el año, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando para que este equipo mejore como equipo. Hola Gustavo, nos ha gastrado hoy mucho el tema del porcentaje en el tiro, ¿verdad? Sí, nos ha caracterizado tener buenos porcentajes de tiro y esta noche no ha salido. En ocasiones perdíamos el balón en primera línea y no teníamos la posibilidad de tener buenos tiros. Así que eso complica los porcentajes y los disminuye. Bueno Gustavo, ¿qué importancia le das al factor físico, al cansancio acumulado de algunos jugadores, comparado con el Baray que estaba en mejores condiciones en ese aspecto? Bueno, yo creo que el trabajo que tienen ellos, a lo mejor ya tienen más tiempo trabajando juntos. Nosotros, la gran mayoría, también tenemos tres semanas de trabajo, no creo que sea un factor importante que valorar. A lo mejor un poco cansados los que vienen de jugar con su selección, pero el resto de jugadores no tenemos ese problema. ¿Os ha costado contrarrestar la intensidad física en la defensa del otro y del Baray? Bueno, no creo que sea un poco de concentración de nuestra parte, el tener más control con el balón, que al inicio no lo tuvimos. Creo que al segundo tiempo fue mejor y no tuvimos tantas pérdidas, aunque ellos también presionaban de la misma manera. Pero salimos con más intensidad y no perdimos esos balones que perdimos al inicio. Muchas gracias Gustavo. Bueno, gracias. Pablo Blasso, entrenador de la Madrid. Bien, buenas noches. Lo primero, felicitar al Gran Canaria por la victoria. Creo que, bueno, hay dos aspectos muy claros. Nuestras pérdidas en el primer tiempo les han dejado conseguir una ventaja y tener un ritmo, o tener el control del partido, ahí nos han conseguido una ventaja que luego hemos solucionado en el segundo tiempo, el tema de las pérdidas, pero al final si ves nuestros porcentajes tampoco nos permitían mantenernos o intentar volver al partido. Yo creo que esos han sido los dos aspectos más claros en los que no hemos podido estar al nivel que ha estado el Herbalife. Bueno, como hubiera dicho Gustavo, sabemos que nos queda mucho trabajo por delante y sabíamos que el partido de hoy era muy difícil y complicado, jugábamos fuera de casa, había mucho ambiente. Felicitar a la Gran Canaria, saber que nosotros, como os estaba diciendo, tenemos mucho trabajo por delante. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas por aquí. ¿Cuánto de fundamental crees que ha sido que el hecho de que Tomsic no estuviera al 100%? Y si consideras que en un partido como este Facundo Campasso está capacitado para liderar el juego del equipo. Sí, en ese sentido no tengo ninguna duda de Facu. Creo que Facu ha hecho, para mí, un gran partido. Lo que pasa es que cuando te vas con uno de ocho de campo, el primero que se siente frustrado es él, pero yo creo que ha dominado bien el ritmo. En el tema de Facu estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. En el tema de Luca, obviamente, pues sabíamos que íbamos a llevarlo a una situación, entre comillas, no la mejor. Él estaba bien. Obviamente, teníamos que tratarlo con precaución, pero él estaba bien y él quería jugar. Y no teníamos ninguna duda, pero obviamente vino de una lesión en muy poco espacio de tiempo y probablemente no habíamos visto al mejor Luca. Pero al final, me preguntas por jugadores, al final para mí lo más importante es el equipo y tengo la sensación de que hoy no hemos hecho un partido lo suficientemente bueno para ganar. Bueno, sobre todo creo que ha jugado muy bien el primer tiempo, ha tenido mucho acierto en el tiro de tres puntos. Creo que llevan 7 de 14 al descanso. Es un porcentaje muy alto, es otro de los aspectos que hemos mejorado en el segundo tiempo. Pero les ha permitido coger esa ventaja en el marcador que les ha hecho jugar con más tranquilidad. Sobre todo nosotros hemos ido un poco a remolque, un poco a remolque, siempre queriendo. En ese sentido no tengo nada que reprochar a mi equipo. Mi equipo ha trabajado y ha intentado volver al partido de la manera que fuera, pero enfrente teníamos un gran equipo y considero que la Gran Canaria tiene en la línea de los últimos años unos grandes jugadores y tienen claro a lo que juegan. En ese sentido sabía que el partido era complicado. Últimas dos preguntas, por favor. Pablo, ya pensando en la final, Valencia, Herbalife, Gran Canaria, ¿a quién ves como favorito? ¿Si crees que puede acusar la presión del anfitrión, el Gran Canaria? Pues no lo sé. El año pasado el Gran Canaria llegó en un muy buen momento a la Supercopa, por eso fue campeón. Probablemente ha tenido más rodaje al tener menos jugadores en sus selecciones. Valencia obviamente tiene jugadores que se incorporan más tarde y en principio yo creo que es un partido difícil para los dos en los que, por supuesto, el Gran Canaria al jugar en casa tiene esa pequeña ventaja que da tener el campo a favor, pero en principio es un partido muy volado. En el apartado de asistencia, ¿cómo valora el hecho de que su equipo solo haya tenido ocho asistencias en todo el partido por 20 del rival? ¿Allá puede ser debil? Bueno, muy sencillo. Si tú le pasas a un chico, tira y la mete, es asistencia. Si tira y la falla, no es asistencia. Hemos dado ocho asistencias nada más porque no metíamos canastas. Entonces, en ese aspecto ellos han tenido más, sobre todo porque en el primer tiempo han tenido mucho acierto. Obviamente es algo que nos mejoraba, debemos mejorar. Ha habido dos o tres muy claras de falta de entendimiento, de conocimiento. Recuerdo una entre Campazo y Randolph, otra entre Kuzmich y Luka. Situaciones normales, esas me preocupan relativamente menos. Pero, por supuesto, creo que debemos ser capaces de compartir mejor el balón, encontrar esos tiros e intentar tener un poco más de acierto. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, gracias. Continuamos con la rueda de prensa del Balea de Gran Canaria. En este caso comenzaríamos con la valoración del jugador Oriol Pauli. No, bueno, creo que nos ha salido un partido redondo. Es el partido que veníamos buscando. Sabíamos que ganar al Real Madrid no era fácil, aunque fuera casi pretemporada, que le habían llegado jugadores hacía poco, que tenían a un jugador que decían que no sabían si podía jugar o no. Creo que hemos preparado muy bien el partido, que hemos hecho una muy buena pretemporada y eso nos ha ayudado a hoy y poder ganar el partido, pero ya pensando en el partido de mañana que va a ser otra batalla. En el plano personal, Oriol, el hecho de que fueras convocado con la preselección española y el partido de Paraguay en el Madrid, ¿te ha dado quizá un puntito de confianza que se ha podido ver hoy en la calle? No, creo que son cosas que evidentemente suman, pero creo que la confianza siempre uno mismo la tiene y siempre la he tenido. Sí que es verdad que hoy he salido, he tenido la suerte de que me han entrado los tiros abiertos, pero eso no quiere decir nada. Simplemente pues igual mañana salgo y no entran, pero eso al final no es lo que me va a hacer jugar más o jugar menos. Yo creo que lo importante es estar sólido atrás, ayudando al equipo, haciendo cosas que quizá no se ven y eso es lo que hay que intentar hacer en cada partido y eso es a lo que vamos a ir. Muchas gracias, Oriol. Continuamos con la valoración de Luis Casimiro, entrenador del Barri Fueronaria. Creo que hemos jugado muy bien, sobre todo tres cuartos, partiendo desde una buena defensa. Hemos ganado esos tres cuartos primeros y solamente el acierto en esos tiros de tres puntos que han tenido al final, alguna a la desesperada, ha hecho igualarse el marcador, pero estábamos preparados, creo que a nivel mental para salir adelante de ese pequeño bache, porque sabíamos que no iba a ser fácil, que es todo el Real Madrid y que por muchos momentos que pareciese que podíamos coger diferencias, no se rinde. Y en ese momento creo que hemos tenido calma, porque sí que nos hemos precipitado en el tercer cuarto, creo que hemos jugado un poco atropellados en ataque, teníamos que haber demasiadas pérdidas, pero también producto de la intensidad y la energía con la que estábamos jugando. Y creo que en ese momento hemos metido varias canastas fáciles y eso nos ha ayudado a volver a retomar la confianza en defensa y acabar el partido desde la defensa, desde el rebote y teniendo control del tiempo de partido. Preguntas para Luis Casimiro. ¿Qué tal Luis? Enhorabuena. Bueno, te esperabas esta tan buena actuación en un equipo con seis caras nuevas, ¿cómo los has visto en líneas generales? Y ahora que se fue Oriol Paulín, ¿cómo has visto en especial a Oriol Paulín? Si crees que su rol en el equipo este año puede cambiar y si hemos visto ya que hoy ese rol ya ha cambiado. Bueno, yo creo que en nuestro equipo todos tienen el mismo rol, todos tienen el mismo rol. El rol es participar, los minutos que estén en pista dar el máximo, intentar jugar con mucha energía, con mucho esfuerzo. Como dice Oriol, cuando te salen las cosas aprovecharnos de eso, pero la idea es que todos tengan el mismo rol en el sentido de responsabilidades y de exigencias. Queremos ser un equipo largo, creo que ya lo conseguimos la temporada anterior y vamos por el camino este. Entonces, creo que ha estado bien hoy, sobre todo en lo que ha dicho él. A mí no me impresiona cuando tiras y metes todas, que está muy bien y este es el juego, pero sí que ha estado muy sólido en defensa, defendiendo jugadores muy importantes del equipo rival y también ayudando en el rebote y en el pase. Y yo creo que estas cosas son las que nos deben identificar. Defensa, rebote, pase, cosas de equipo. Entonces, me sorprende, no porque ya lo hablábamos en la previa, hemos ido creciendo durante la pretemporada, o sea, hemos ido creciendo durante la pretemporada y de empezar con más lagunas, normal, como tú decías, porque el 50% del equipo era nuevo, pero yo creo que han tenido una buena predisposición todos a entrar en ese rol de estar todos participando, de dar el máximo cada uno, el tiempo que esté en la cancha y hemos ido creciendo y ya dimos muestras en la última semana de, bueno, que jugamos un partido con bastante buen ritmo en el circuito Movistar en Granada, contra Unicaja, donde mantuvimos el ritmo, fuimos constante y creo que lo hemos vuelto a realizar, cuando todavía podría ser complicado porque estamos a final de pretemporada, no hay que olvidar, o inicio de la competición oficial. Por tanto, no es fácil, pero hay que agradecerle el esfuerzo que hace cada jugador por intentarlo. Hola Luis, enhorabuena, hablábamos el otro día de lo importante que era para conseguir la ilusión jugar en casa, ahora segunda final de la Supercopa consecutiva, a punto de romper la racha, con un Gran Canaria que se ha mostrado hoy, bueno, a un nivel excepcional, no sé cómo se siente eso dentro del vestuario, si en fin, si se ha dado un golpe sobre la mesa, este es el Gran Canaria de esta temporada. Yo creo que hemos hecho el trabajo que deberíamos hacer hoy, no se trata de dar ningún golpe, sino de ser humildes y seguir trabajando en las cosas que tenemos que hacer bien. Unos días nos saldrán mejor y otros días no tanto, pero la idea es esa. Y sí que quiero, a tu pregunta aludiendo, a jugar en casa, que hemos notado el aliento de nuestro público. Se ha notado en la cancha y eso, siempre lo digo, para los jugadores es una motivación extra. Entonces, el público ha estado muy bien, nos ha ayudado, ha ayudado a los jugadores cuando han fallado, y eso es síntoma que conoce este juego y que ya están preparados desde hace muchos años viendo baloncesto para saber cuándo tienen que aplaudir y animar a un jugador y animar al equipo. Yo creo que hay que destacar esta labor. Descansar, descansar esta noche, recuperar al equipo y mañana intentar volver a hacer otra vez el trabajo, intentar hacerlo bien y intentar... Los entrenadores tienen trabajo esta noche para estudiar bien a Valencia, para preparar el partido y a partir de ahí intentar hacer nuestro trabajo dentro siempre del máximo esfuerzo y de la máxima energía. Y eso es lo que tenemos que pensar para mañana. No, la pregunta iba en función del público, ya respondió. Me adelanta, ya le conozco y ya digo que por delante... En ese sentido, Luis, la final, ante un Valencia nuevo también, sobre todo es el único de los cuatro que había aquí, que ha cambiado entrenador, el año pasado no se le pudo meter mano. ¿Esa tecla, eso que vas a pensar esta noche, por dónde puede ir? Pues mira, el año pasado es que este equipo, Valencia, jugó tres finales y fue campeón de liga, nada menos. O sea, que si no le ganamos fue el que jugó tres finales a un campeón de liga. Con un señor entrenador. Entonces, no nos ganó cualquiera. Evidentemente, por un cálculo de probabilidades estaríamos más cerca ya de poder ganar, ¿no? Pero eso no sirve. Sirve, que vuelvo a repetir, que sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, que tiene jugadores de muchísimo nivel, que si le han llegado hace poco es porque han estado jugando y son jugadores de máximo nivel y de primera calidad, y que por tanto tenemos que enfrentarnos a un equipo que tiene mucho talento y que se sabe pasar la bola y que ha demostrado que prácticamente con pocos retoques es el equipo campeón de la temporada pasada y que ha jugado tres finales. O sea, que no sé, se dice pronto, pero no es cuestión de hacerlo. Por tanto, partido complicado, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Queremos mantener nuestra línea y a ver si somos capaces de hacerlo. Muchas gracias, Luis. Gracias.